Que se nos va a armar Y dice así Rolly Pop Encontramos la mejor diversión Y entretenimiento Para ustedes chicos Sus cumpleaños Tenemos las payasitas Tenemos los personajes Tenemos lo que es Algo de azúcar Palomitas Tenemos saltarines Y muchas sorpresas Para que no pasen Un cumpleaños aburridos Contrátenos Somos las payasitas De Rolly Pop Epale Y acá están Minions También con nosotros Recientemente la película Y todo para compartir Contanos ¿Cómo te sentís Que te compartís con nosotros hoy? Me siento muy contenta Porque los niños Están en HCH Y esto es posible Gracias a Rolly Pop Así que les invitamos A ustedes Que sigan en la página De Rolly Pop Que se han unido Con nosotros A celebrar acá Con nosotros Sin duda Cada minuto Cada instante Los invitamos A que sigan A través de la página Arroba Rolly Pop A través de Instagram Y que puedan también Contratarlos Para sus fiestas Y cumpleaños Hoy tenemos una competencia Acá en Que Viva la Vida Chepe Show Versus Que Viva la Vida Fin de semana Nuestros presentadores Van a tener Que pasar por todo Este saltarín de acá Escoger sus globos El de Que Viva la Vida Fin de semana Es Ahí está Ahí está ¿Cómo está el equipo De Que Viva la Vida Fin de semana? Fin de semana Fin de semana Fin de semana Ahora ¿Cómo está el equipo De Chepe Show? Chepe Show Chepe Show Chepe Show Bueno Fácil y sencillo Los globos De Que Viva la Vida Fin de semana Los van a encontrar Por ahí Son color amarillo Hay de la misma cantidad Y los de Chepe Show Son los colores rojos Una vez que encuentren Su globo Se vienen corriendo Pasan por todo ahí Aquí nuestras amigas De Rolly Pop Les van a indicar O les van a poner Trabas por ahí Toda la cuestión Y el que gane Y el que flote Más globos Será el ganador Pero ojo Tienen que ponerse Por todos estos obstáculos De este inflable Por todos los obstáculos Así que Comenzamos Y comenzamos A la cuenta de 3 2 1 Ya Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Bueno Ay, ay, ay ¿Quién va a flotar primero? ¿Quién va a flotar primero? ¿Quién va a flotar primero? Ahí está A la CIA Aquí está la CIA Aquí está Ahí está Explotó Ahora, siguiente Siguiente La siguiente Que viva la vida Fin de semana Ahí va Ahí va Ahí va Dios mío Va en ventaja Sofía Te han ganado Sofía Te han ganado Dios mío Santo ¿Quién ganará Chepe Show? Va ganando por acá Hoy acá En Que viva la vida Fin de semana Junto a Rolly Pop Viene Sofía Cuidado Sofía ¿Cómo van estas chicas? Ah estrellitas Bien, bien Vamos A ganar equipo A ganar A ganar Ahí va Ahí va Ya vamos a ir contando Cuántos globos hay Para ver quién va ganando Siguiente pareja Se prepara Y corre Allá Están adentro Ahí viene la colocha De Chepe Show Ahí viene también Alison Mejía Ahí Alison Cuidado 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 Ahí Lo explotó Siguiente Allá va Jamie Y otra de Chepe Show Dios mío Santo Se cayó A ver Alison ¿Qué te pasó? Alison ¿Qué te pasó? Ahí Ahora viene por ahí Con cuidado Con cuidado Con cuidado Ahí va Ahí va Ahí va Siguiente Vamos Siguiente ronda Siguiente ronda Vamos De nuevo Ahí la misma cantidad De globos Recuerden Recuerden Ahí va la misma cantidad De globos Hoy acá En que iba la vida Fin de semana Ahí vamos 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 Ronda Listo Siguiente Ahí va Max Diego ¿Qué pasa Max Diego? ¿Cómo vas Max? Bien 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 Super divertido Los juegos Bueno Ahí va Chepe Show Y aquí va Ahora Nuestra compañera Sofía ¿Qué está pasando Por ahí? ¿Qué está pasando? Corre ya Ahí va Ahí va Ahí va Ahora Siguiente equipo Corre Siguiente equipo Le van ganando El de fin de semana ¿Qué pasa? Va a delantero Chepe Show Hoy en este instante Recuerden Ganan la misma cantidad De globos Ahí, ahí, ahí ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Ahí está Lo revienta Ahora vamos Corre, corre Ahí va Vamos James Vamos James Vos podés James A ver ¿Cuál es la estrategia De Chepe Show Hoy? La agilidad Lo más rápido posible Aquí somos atletas Son atletas Mirá Ahí va Revienta Y sigue el siguiente Ahora ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Vamos, vamos, vamos Vamos Revienten 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 Ahí va Sigue, sigue Vamos No, no, no ¿Qué está pasando? Max Diego ¿Qué pasa por ahí? Dios mío Lo está jalando No quiere que reviente No quiere que reviente No quiere que reviente Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Dios mío santo ¿Qué está pasando? Ok 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 Sigue, sigue Vamos, vamos Siguiente, siguiente Ahora Aquí Se define todo Espérense Se define todo acá Porque quedó un globo amarillo fuera Solo queda un globo Quien agarre ese globo Y lo explote Serán los ganadores De este concurso acá Gracias a Rolly Pop En que iba a la vida Fin de semana ¿Están listos? Ok Espérense Alto, alto, alto ¿Quién es su mejor jugador? Nuestro mejor jugador Ok Sofía, ¿estás lista? Sí Listo Listo pues Comienza Solo queda un globo Solo un globo queda acá ¿Quién ganará? 3, 2, 1 Vamos Viene, viene Ay, vamos Se lo puede quitar Se lo puede quitar Se lo puede quitar Se lo puede quitar Y ha ganado Que viva la vida Fin de semana Vénganse por acá chicos ¿Qué está pasando? Escarchita ¿Cómo le ha pasado hoy? Con nosotros Uy, súper bien A la discontenta Estar aquí con todos ustedes Miren Vénganse para acá Vénganse para acá Esto se ha descontrolado Es una locura Chepe Show ¿Qué dice? Hicieron trampa Mi amigo Mi amigo no pasó dos veces Por el túnel Salió una mujer lastimada Y no fue en vano Porque ganamos Esto es una locura Dios mío santo Miren Rolipop Queda comprometido Para la revancha Del próximo fin de semana Así que por ahí Estradita Vénganse por acá Escarchita Están celebrando Escarchita Cuénteme Más de Rolipop Las redes sociales ¿Y qué más ofrece Rolipop? Rolipop ofrece Mucho entretenimiento Mucha alegría Para los cumpleaños Tenemos los que son Los granizados Palomitas Los personajes Tenemos a Batman Spider-Man Las payasitas Que cuenta con Tres horas de animación Para su cumpleaños Bueno Ahí en pantalla Están viendo las redes sociales De Rolipop Para que ustedes puedan seguir Gracias por ser parte De esta diversión Que hemos tenido hoy Con nosotros En la Feria Juniana 2022 Invita a la gente Para que sigan Las páginas de Rolipop Chicos Les hago una invitación A ustedes que nos están viendo En casa Somos las payasitas De Rolipop Estamos como Rolipop En Facebook Y Rolipop 2016 En Instagram Y si nos quieres contactar Márcanos Al 87 Al 83 17 06 Ahí estamos Chicos Soy la payasita Escarchita Y no de Venezuela Venimos con nosotros Los amigos Los Minions Ok Yo propongo Chicos Que para el próximo juego César Enamurado Sea el principal jugador Porque no jugó Miren Quiero que vean Mi sudor de batalla Mi sudor de guerra Que bárbaro Que bárbaro Ahora Yo propongo Que la próxima vez Sea César El que salga volando Y no yo Allison ¿Qué te pasó? Saliste volando Oíme Yo no sabía Que eso tenía tanta potencia Y que eso me iba a levantar Y me golpeé Me doblé el pie Pero valió la pena Porque ganamos Y salieron Ahora Chefe show Ustedes dicen que fue trampa Demasiado O sea Yo ya estaba aquí Para explotar la bomba Y ahí ya le habían explotado Ahí arriba Para la próxima Una sugerencia Traten de no hacer trampa ¿Verdad? No pasó por el túnel Dos veces No pasó Ay, ay, ay Bueno Bueno Vean ustedes Hay acá conflicto Pero le hemos pasado de lujo Acá en Que Viva la Vida Fin de semana Les recordamos a ustedes Nuestra transmisión hoy De la Feria Juniana Para que puedan compartir Con su familia Y nuestra gran transmisión Donde hoy Se va una motocicleta Así que no se la puede perder Pero tenemos más sorpresas Acá en Que Viva la Vida Fin de semana Y queremos invitarle a usted Para que tengamos más interacción Con ustedes A través de las redes sociales Y en San Pedro Sula También se vive un gran ambiente Solo acá En HCH Televisión Digital Y continuamos con más contactos Más cobertura Y nos vamos inmediatamente Con José Mendoza Que tiene más que compartir Solo acá En Que Viva la Vida Fin de semana Da dinero ahorrando